Y a esta hora hacemos un contacto telefónico con el presidente del metro de Caracas, Gerardo Quintero, que nos informará sobre los actos violentos en la estación de metro de Mamera. Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Le hablo desde aquí, desde el metro de Caracas, donde, bueno, me informaron nuestra gente de operaciones de que en horas de la tarde, a las 5 y 15 de la tarde, nuevamente, pues, fuimos afectados por actos vandálicos. Con actos de terrorismo, un tren saliendo desde la estación Mamera hacia la estación Caricuado. Fue víctima de objetos contundentes y, bueno, sufrimos daño con dos vidrios de las puertas laterales de un tren. Esto, bueno, nos pone, por supuesto, muy tristes, ya que seguimos, pues, a pesar de los ataques que venimos sufriendo de hace días, de hace tiempo, seguimos y queremos seguirle prestando servicio comercial a nuestros usuarios, ya que nos debemos a ellos, a más de dos millones de usuarios que transitan diariamente por el metro de Caracas. Bueno, ahí tenemos nuevamente este acto vandálico de estos apatrias que siguen, pues, aplicando métodos terroristas y dañando nuestras instalaciones. Una vez más, hacemos un llamado de aquí, del metro de Caracas, de nuestras trincheras, de parte de todos nuestros trabajadores, de que vamos a seguir con la paz, no podemos llegar a esta violencia que no nos lleva a nada. Queremos hacer un llamado contundente, así como nos lo indicó nuestro presidente Nicolás Maduro, de que el llamado de todos nosotros a la paz, nosotros queremos seguir construyendo patria, construir patria para seguir trabajando. Estos actos terroristas no nos llevan a nada, de verdad que no nos llevan a nada, y solamente nos retrasan, pues, causan daños a nuestras instalaciones, ya ustedes han sabido los daños causados al puesto de control en Altamira, a las rejillas de la estación Altamira destruidas, todo esto por actos vandálicos de estos apatrias de la oposición, que no sé qué buscan, pues, no sé qué buscan con eso, porque lo que hacen es que causen retrasos en el sistema, gastos a la empresa y daños públicos. Entonces, en este sentido, el llamado a nosotros y nuestra gente del metro de Caracas, de nuestras trincheras, el llamado es a que nos dejen de estos datos terroristas. Nosotros queremos seguirle prestando un servicio óptimo a todos nuestros usuarios, pero nos obligan a tomar acciones como es cierre de estaciones para evitar este tipo de daño. Nos han dado operadores, casetas en las estaciones, y bueno, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo por estos daños. En estos momentos, ¿cuáles son las estaciones que están abiertas? ¿Ustedes, a propósito de estos actos violentos, van a aplicar mayores medidas los próximos días de que la oposición hiciera otro llamado violento a la calle? El pueblo se encuentra encerrada en las estaciones Chacadito, Chacao, Altamira y Bellomonte, donde todavía hay focos violentos en las adyacencias de la estación y no nos ha permitido abrir nuevamente por seguridad estas estaciones. Ya todo el sistema está aperturado y trabajando de manera normal, y bueno, así vamos a seguir, pero vamos a estar muy pendientes porque, bueno, siguen habiendo focos violentos por muchas áreas de la ciudad, los cuales estamos ahí alerta, trabajando en concordancia con el Ministerio de Interior Justicia y Paz, y así vamos evaluando, pues, las situaciones. En la medida, nosotros lo que queremos es seguir prestando un servicio óptimo de cinco y media de la mañana a once de la noche completo con todas nuestras cuarenta y ocho estaciones. Bueno, queremos seguir con esto, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, seguimos trabajando para el pueblo, y así somos, como los buenos revolucionarios. Bueno, agradecemos al presidente del Metro de Caracas, Gerardo Quintero, quien hacía referencia a los ataques violentos en la estación Mamera, y también un llamado permanente directo a esos factores de la oposición a no seguir atacando el subterráneo.